hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a reutilizar estas latas y vamos a hacer un bello y práctico organizador de cubiertos y lo primero que vamos a hacer es limpiar muy bien con tiner acrílico y un pedacito de algodón si no tienen tiner acrílico pueden utilizar acetona o alcohol cualquiera de estos tres materiales sirven para retirar las impurezas que tengan nuestras latas una vez que hayamos limpiado muy bien por dentro y por fuera lo que vamos a hacer es pintar y para ello voy a utilizar esta pintura acrílica en color blanco con nuestro pincel vamos a pintar por dentro y por fuera y si es necesario vamos a pasar dos capas de pintura para que queden bien pintadas chicas si de pronto notan el vídeo un poco apagado lo que pasa que hoy no utilice luz eléctrica para grabar utilice simplemente la luz del día porque necesitaba que mis ojos también descansarán un poco y miren aquí ya hemos pintado la lata por dentro y por fuera y está bien pintada por aquí tengo dos más porque en total vamos a estar utilizando tres de estas latas una vez que tengamos estas tres latas vamos a dejar de lado dos y vamos a quedarnos a trabajar con esta y para decorar voy a utilizar este papel hermosísimo que es un tamaño a 4 y lo encontré en una librería y es súper económico así que lo primero que vamos a hacer es tomar la medida de la altura de nuestra lata y esta medida lo vamos a recortar en el papel aquí ya tengo recortado una vez que hacemos este paso vamos a pasar a pegar sobre el contorno de nuestra lata y para el pegado vamos a utilizar pegamento blanco o cola sintética pero que sea puro es decir no lo vayan a mezclar con agua ya que si lo mezclan este va a humedecer mucho al papel y pues vamos a terminar dañando así que vamos a ir cubriendo de esta forma muy bien como pueden ver tengo un espacio libre no me alcanzó el papel pero no hay problema porque que vamos a utilizar un recorte pequeñito y vamos a pegar sobre este espacio y presionamos muy bien para que éste se pierda y de la misma forma vamos a forrar las dos latas restantes y así nos van a quedar las tres con un mismo diseño de pronto ustedes me van a decir pero amiga es papel y se puede mal lograr ok pues para eso vamos a barnizar vamos a utilizar barniz acrílico y lo vamos a pasar sobre las tres latas por dentro y por fuera vamos a utilizar una brochita y lo vamos a pasar en una misma dirección vamos a pasar una capa dejamos secar y pasamos dos capas más para que éste quede bien protegido aquí ya tenemos las tres latas barnizadas por dentro y por fuera y ahora yo tenía en mente seguir decorando el borde superior y así es como se hubiese visto pero yo decidí que lo voy a dejar así nada más con la decoración del papel vamos a colocar ahora en este orden y así como ven yo recorté el modelo en una madera yo lo mandé a recortar pero este paso es opcional si ustedes tienen esta madera lo pueden mandar a recortar ahora yo le voy a agregar unas patitas en color dorado para dar más firmeza si no tienen madera también lo podrían hacer de cartón y luego lo barnizan para que éste no se vaya a mal lograr yo le estoy dejando la madera en su color natural porque me gusta que se vea como con un estilo rústico moderno y ahora vamos a colocar las latas en este orden utilizaré esta cinta con estilo rústico y vamos a sujetar las tres latas de esta forma tomando la mitad voy a pegar con silicón caliente para que quede más seguro y como les vuelvo a repetir esta idea les comparto pero ustedes lo pueden mejorar y decorar con los colores que más les guste en este caso la decoración tiene un estilo rústico pero ustedes lo pueden cambiar simplemente tomando otros colores voy a agregarle este lacito que hice con la misma cinta y así hemos finalizado nuestra manualidad para el día de hoy y así es como se ve nuestro organizador y en esta otra fotografía les muestro cómo es que se ve sin la base de madera también queda muy bonito ustedes deciden si le agregan una base de madera o dejan las latas solas y bueno mis amigas esta idea quería compartirles una idea práctica y útil para decorar y organizar nuestro hogar y con materiales que encontramos en casa y en vez de tirarlos a la basura pues hay que darles una segunda oportunidad y bueno hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo que dios me las cuide siempre chau chau